Pues acabo de grabar unos vídeos de una especie de cometas raras, con formas raras, un pulpo, un cilindro, curiosamente el cilindro, ¿no? Que según la sombra, etc., etc., puede ser un círculo, puede ser un cuadrado o infinitas otras formas dependiendo del ángulo que lo vayas modificando. Y entonces, esta gente que lo que lo estaba gestionando, lo tenían ahí volando y tal, les gustaría de igual. A lo mejor son unos tumbados de la vida que entienden lo que les voy a contar, que es hablar en seis dimensiones el mito de la caverna. Y no hablaban casi inglés, y les he dicho, mira, tres dimensiones, dos dimensiones, la sombra, ahí sí que lo han entendido eso. Digo, el comportamiento de la sombra no tiene nada que ver, es que lo he grabado y era lo que estaba definiendo, ¿no? Estaba diciendo, es que me cuesta seguir a la sombra, pero no me cuesta, y a lo mejor la cometa no se estaba moviendo, el pulpo, era un pulpo. Y entonces me costaba el pulpo sombra, iba corriendo toda hostia. Porque por lo que sea, ha cambiado un poco el ángulo, pero para mí, a lo mejor ha cambiado hacia acá, en el ángulo Z en el que la cámara no lo ve. Entonces para mí no se escapa, no se mueve, si al que lo vea desde el eje X sí que lo verá moviéndose, pero yo no lo veo moviéndose en el móvil. Entonces en el móvil no se me escapa, pero la sombra, ¡pum!, tengo que seguirla. Eso es uno de los millones de comportamientos que suceden en diferentes dimensiones. Y entonces, claro, se lo he contado a esta pareja y les he dicho solamente tres dimensiones, dos dimensiones, behavior, el comportamiento y quantum universe. Y no sé si se habrán enterado de algo, han sido seis palabras o siete palabras en inglés porque no entendían, no sé de qué país eran, no me iba a entretener. Porque ni siquiera sabía que yo iba a hacer este vídeo. Esa es la historia. Es que me he quedado ahí, flipado con cada una de las cosas que estaban pasando. Primero el pulpo y luego el cilindro con el tema del vídeo que yo había hecho del cilindro, pero claro, era un cilindro especial, este de aquí. Y entonces ya todavía es mucho más distinto que el cilindro, pero mucho más, porque tenía formas recortadas y movidas y tal, para que pueda volar tal y lo que sea. Entonces la proyección también era cojonuda. Y todo era muy diferente, absolutamente. Entonces si alguien solamente estuviera mirando a la sombra, estaría viviendo una vida, y el que mira al otro solamente estaba viviendo esa vida. Pero cuando puedes ver a los dos lados, porque eres el que llevas esa vida, no eres la vida, eres esa vida. No la llevas. Entonces lo ves desde fuera y eres las dos dimensiones, las tres dimensiones y las cuatro y las cinco y las que haga falta para poder explicar lo que estoy explicando. Porque a mí esto me lo explica alguien ayer y a lo mejor no lo entiendo. A lo mejor. Pero hoy no me lo ha explicado nadie. Hoy, a base de vivir la sombra y vivir el objeto tridimensional, convertirme en estar loco, he llegado a hacer de una manera muy fácil para mí la explicación de cómo se ven las cosas en dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro, cinco, seis dimensiones. Yo creo que es la forma más fácil que he visto en mi vida. Porque no sé si se entenderá, pero yo seguro que sí. Gracias.